Música La Cámara de la Cámara Pablo de la Flor Belagunde Julia Sáenz Rabanar, apoderada de la empresa Esta firma de este convenio marca el inicio de la reconstrucción aquí en esta zona del desastre para mitigar los posibles efectos que pudieran sobrevenir y este es el compromiso del gobierno nacional que lidera el presidente Pedro Pablo Kuczynski para reconstruir los pueblos afectados por los fenómenos naturales un compromiso compartido con el gobierno regional de la libertad y que asume ahora la empresa Bacus subterráneos como si fueran desautos y que será este es drenaje rural toda la ciudad tema muy en porción con cámara para probar a uno en cambio la otra era una que es otra quedó la ley y el Congreso no me han molestado más creo que había varias propuestas por el legislativo se invita a los señores ministros a los señores congresistas de la república a las autoridades porque era terreno de libre punidad del estado presentes para que cualquier inversionista inmobiliario apoye para suscribir también esta acta de compromiso construyera estas cosas y a cambio a cambio de esos señoras y señores luego de participar de este acto histórico para la región de la libertad y el país por la mejor calidad de vida muy buenos días a todos a los vecinos del porvenir de la esperanza de Trujillo a todos ustedes alcaldes gobernador congresistas un placer aquí estar en esta linda quebrada la verdad es que mirando un lugar tan bello uno no se imagina que puede generar tanta destrucción que es lo que hemos tenido aquí hace unos meses y aquí estoy con el ministro de vivienda que se va a ocupar de la vivienda en Trujillo y en todo el Perú levanta la mano Edmer para que te vean y estamos empeñados en que todas las ciudades y pueblos del Perú tengan agua potable y saneamiento antes de que termine el gobierno es un compromiso de mi gobierno con la colaboración del Congreso y de todas las autoridades que todos los peruanos tengan agua potable y saneamiento vamos a trabajar todos juntos el Poder Ejecutivo el Congreso todos juntos para lograr esto porque como dice mi gorrita aquí una sola fuerza entrego a usted la llave de la ciudad sea siempre usted bienvenido al porvenir y a Trujillo y el cariño de todos los vecinos en agradecimiento a este trabajo es para usted gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos